¡Oye, esto! ¡Ajá, ahí estamos! ¡Oye, Luchín! ¡Oye, Anderson! ¡Chúpate la planta, Anderson! ¡Qué bonito! Caminando juntos Los manos de la mano por Santa Rosa Y nos guiamos por la esperanza Gracias para las producciones Saludos a mi amigo Aria Envitarte Y en pala cañete Caminando juntos Caminando juntos Caminando juntos Caminando juntos Caminando juntos Y seguimos Mujeres de mi amor me quiero tanto Yo por ti daría toda mi vida Mujeres de mi amor me quiero tanto Yo por ti daría toda mi vida Yo por ti daría toda mi vida Y seguimos, vamos a bailar Mira que somos los ladis del mismo Salud Julio, Salud Bancho Mirando juntos Tomándote las manos Hablando de amor Para estar contando Mirando juntos Tomándote las manos Hablando de amor Para estar contando Mujeres de mi amor me quiero tanto Yo por ti daría toda mi vida Mujeres de mi amor me quiero tanto Yo por ti daría toda mi vida Yo por ti daría toda mi vida Oye Chiquito Willy Oye Chiquito Willy Salud Salud hermano Oye Karen Chupate la piada Oye Yanet Oye Chiquito 20 Oye Chiquito Luchic Oye Chiquito Luchic Y San Borcata Jensapam oiga 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 oiga